El jueves 10 de diciembre, en coincidencia con el día de celebración de los 30 años de la democracia en Argentina, desde las 20 se realizó la sesión especial de jura y asunción del flamante intendente electo Matías Rapalini y de los nuevos integrantes del Honorable Consejo Deliberante. Vamos a dar inicio en este momento a una sesión especial en este Consejo Deliberante, en el cual se establece la ley orgánica de las municipalidades, en la que se va a hacer el recambio de autoridades legislativas y ejecutivas. Y el concejal Javier Francisco Santaroni ha sido electo como presidente, por la cual lo invito a sentarse a la presidencia para tomar juramento del respetivo. ¿Luréis, por Dios, la patria y estos santos evangelios a desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo al presidente para el cual habéis sido electo? Si así no, y si descubrió. Señores concejales, señor Intendente Municipal, don Aníbal Rapalini, funcionarios, señoras, señores. Primeramente quisiera comenzar agradeciendo a nivel personal, primero a mi familia, a María Laura por habernos acompañado y continuar acompañándonos y conteniéndonos en este momento, al señor Matías Rapalini por haberme convocado oportunamente y muy gustoso de hacerlo. Quiero decirle que este es un momento muy especial, no solamente para Maipú, por lo que hemos estado viendo, para un país entero, para una provincia. Es un momento que sale de lo común. Hemos tenido la posibilidad de presenciar un acto democrático puro, a paso de mando, y hoy en este Consejo Deliberante, que es un órgano político por excepción, nos toca hacer lo propio. Quiero decirle que este es un cargo de mucha responsabilidad y que me siento honrado de estar aquí ante ustedes. Fundamentalmente porque es el momento en el cual se materializa aquello que hace algunos meses la ciudadanía, de forma libre, hizo ante las urnas. Conozco perfectamente de ideologías, pero prefiero el sentido común. Nos ha elegido la gente, no para discutir o para ganar discusiones, sino para defender y hacer valer sus derechos. La responsabilidad es grande y es mucha, y el trabajo es árduo. No quiero extenderme mucho más, y antes de finalizar, porque creo que todos estamos con ganas de presenciar lo más importante de este acto, quería referirme a una persona a quien he tenido la suerte de acompañar en estos últimos años. Señor Intendente, Aníbal Rapalini, quiero decirle que con profundo orgullo, no solamente en estos últimos ocho años lo hemos acompañado, sino en algunos años más, y creo profundamente que hemos cumplido con aquello que nos hemos comprometido, fundamentalmente con lealtad y patriotismo, para con la ciudadanía de Maipú. Éramos muy jóvenes y los ríos propios de la juventud hacían que por ahí no éramos del todo fiable en aquel momento, hoy creo que por ahí algo ha cambiado un poquito más, un poco más grande el pelo. Y simplemente quiero parafrasear, porque creo que son momentos importantes en los cuales los argentinos, independientemente de color político, tenemos que reconocernos como personas, como hombres de bien. Y en un acto que me tocó presenciar, donde estaba, vos te acordarás, Aníbal, donde estaba uno de los últimos actos de Raúl Alfonsín, voy a rescatar una frase de un gran político argentino, que era Antonio Cafiero. que él, por supuesto, parafraseó a otro autor que no había el caso. Pero creo que esto resume un poco lo que nos ha pasado en este tiempo. Y él decía, el que sueña solo, solo sueña. El que sueña con otros, hace historia. Intendente, usted soñó con todos los Maipú. Muy buenas tardes a todos. Gracias a los concejales. Realmente, gracias, señor presidente, por las palabras. Creo que, me dejaste como diante del fútbol, la plata picando. Creo que el sueño nuestro, o del pueblo, en parte, no se quedó en sueño, sino que lo llevamos a cabo. Y eso es lo importante que para rescatar estos ocho años, de haber tenido un gabinete, de haber tenido concejales, hay algunos que ya no están, y que realmente pudimos también hacer el consejo de liderante, que tanto la oposición, nosotros lo pedimos en algún momento, y muchas cosas más. y creo que, como dijiste vos, Javier, los invito a que sigan soñando, a los propios y ajenos. Pensar en Maipú más grande, más igualitario, seguramente que faltan muchas cosas, y uno, les queda el desafío para seguir trabajando, más allá que, en el caso de la oposición, Matías va a ser el conductor, creo que si traen propuestas alentadoras para Maipú, tanto ustedes como los propios, creo que se van a poner a trabajar para que sigamos buscando la igualdad que es lo que apuntamos en estos ocho años. tanto el gabinete como los concejales saben el esfuerzo que hicimos estos ocho años y que realmente lo llevo en el corazón. Seguramente a cada uno de los ciudadanos que me tramitan el cariño a la hora que me estoy despidiendo, y durante los ocho años también me hicieron. El apoyo lo sentí y el calor de la comunidad cotidianamente en las calles, cuando caminaba, cuando charlaba, en algunos lugares. Pero la realidad es que me voy muy contento con la tarea cumplida. Seguramente, no digo que no queden cosas por hacer, lo tendrá que hacer el que viene, pero seguramente hicimos muchas cosas y lo importante es invitarlos a que se sigan trabajando, presentando proyectos, sueños, llámenle como quieran, pero creo que Maipú tiene que seguir creciendo, tenemos que decir, tener la capacidad de tener una buena administración y que los recursos se sigan volcando en nuestra comunidad. Decirles gracias a cada uno de ustedes, a los propios y a los ajenos por ser en la oposición, por marcar las críticas que son necesarias. Estamos en democracia y eso es lo bueno y lo respeto por eso. y lo importante de esto es terminar ocho años como digo, muy contento, la verdad, muy contento porque para terminar y ir redondeando como dijo Javier, los sueños de muchos lo hicimos realidad. muy buenas noches y gracias a todos.